Este. ¿La vieja mansión? Sí. La polla en vinagre. Bueno, ¿sabéis que mi pollo es… la hostia, no? Os pregunto. ¿Sabéis que mi pollo está entrenado para matar y destruir, no? Sí. ¿Sabéis que mi camaleón se forjó en las batallas del Vietnam? Tu camaleón tiene cara de… de tonto… No, de lo siguiente. ¡Vamos! Eso me lo dirán luego, tío. ¿Esto qué es? Esto es, mira. Te pones aquí donde está Dante. ¡Oh! Ponte donde está Dante. Venga. Ahí. Vamos por la caja, vamos por la caja. ¡Bien! ¡Ah! ¡Pensé que no subía para allá! ¡Ah, me he pinchado! ¡Me cago en la… Parapapapapapapapa, papapaa. Paaa, paraapapapapa, paraapapapa, paraapapapa. Perfecto. Tranquilo, tranquilo. He cogido una ardilla pa puntuar más, amigo. Tengo baila. Y encima yo no puntudo, tío. Ahí está. Me va a dar un poco la alegría porque soy súper malo en este juego. ¿Y por qué no me han dado…? ¡Ah, la flor! La flor. No he podido coger la flor. ¡Qué cabrón! La florecilla en la vieja mansión. Oye, ¿pongo cabrón en él? Venga, vamos. He aprendido de los más guardos, tío. Lo has aprendido. ¡Vamos allá, chicos! La flor de la mansión. ¡Oh! ¡Mierda! Me he comido los pinchos, tío. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ojo, Paul! Oye, Paul… Has estado jugando a solas, cabrón. He estado practicando, llevo 200 horas jugadas… Me vengaré. Paul me ha enseñado el camino. ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia, hostia! ¡Uf! ¡Qué susto, tío! Pensaba que me crujía la flor, tío. Pensaba que me crujía la flor, tío. ¿Te das todo un golpe de suerte? Eh… Espérate, voy a dar a ti golpe de suerte y medio. A ver, a ver… ¿Podemos poner esto? Aquí mismo. Hostia, esto que acabo de hacer es un putadón que flipas. Esto que acabo de hacer es un putadón que flipas. Sí, sí, ya lo verás. Sí, ya lo sé… Eh, si te quedas abajo, te pilla el ascensor. ¿Te va abajo? ¡Mierda! ¡Uf, uf! ¡Buah! Pues la he liao, eh. Sí, la he liao, pero bien. Pero bien. ¡Uy, qué tal! Estas rodas ahí, que vamos a poner todos, ¿no? Sí. Tiene pinta, eh. ¡Mierda! ¡Buah! ¡Esto es imposible! ¿Cómo coño subo ahora, tío? ¿Dónde vas? ¡No! He pinchado, tío. ¡Uy! 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 ¡Qué putadón! No subís, eh. No subimos en la vida, tío. Es imposible subir, eh. De alguna manera tiene que haber… Me revoluciona el pollo, eh. Cuidao. Eh… Yo casi lo consigo, eh. ¡Ahora, ahora! ¡Pollo, pollo! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! A ver, es que no se llega saltando ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, que estamos perdidos, ¿no? Lo voy a probar, sí. Sí, 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 sí. ¡Uh! 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 ¿Por qué me sale mantén B pulsado para abandonar si no quiero abandonar? Porque está la cosa jodida. Nos está llevando bancos, pero la cara. ¿Me está echando el juego en la puta cara o qué? ¡A la mano! ¡Ojo, cuidado, el pollo! Triturado. Tía, tío. Es imposible. No, no es imposible. Confía en mí que he estado practicando a solas y esta situación la tengo por la mano. ¡Toma, oh! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Eso ha sido anti-roll, ¿eh? Porque me han tirado muy bajo el pollo. ¡Ojo! ¡Es que no es imposible! ¡Yo sé que se puede hacer! ¡No se puede, está todo tapao. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está todo tapao! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está todo tapao! ¡Ande cash! ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡No se puede, no se puede! ¡Ten, ten, 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 ten! Lo que pasa es que como llegue, ha ganao. Que va, llevado. No me queda nada. ¡Ah! ¡Ay! ¡Se ha tapado, tío! ¿Os habéis fijado qué cosa he tapado ahí? ¡Os he tapado! Es verdad, que está cerrado eso. Pero esto es tonto. Si no, es que está cerrado con una L. Es verdad, que es verdad. ¿Quién ha puesto eso ahí? Sois tontos. Sí, por eso me hubieras intentado subir. O sea, te acabas de dar cuenta ahora, ¿eh? Mira, ya me tenéis estos huevos. Ahora os voy a plantar una planta aquí de la hostia. A tomar el pulso. Yo voy a poner una aquí. ¡Hala, la titán! ¿Por qué has quitado eso, tío? Porque habrá que llegar, tío. ¡Hala, hala, 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 hala! El puto jardín botánico, chaval. Poner un poquito de planta por ahí, ¿o qué? A tomar el culo. Mira, es que tienes que mandar esa planta, ¿eh? Que no tengo entrenada. Eh, ¿qué entreno? ¿Con Rocky Balboa? Exactamente. Con el entrenador de Rocky Balboa. ¡Baldosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! De Rocky Balboa. ¡Uy! Cabrones. ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Cómo me la juego, eh! ¡Cómo me la juego! ¡Joder! Rocky Balboa. ¡No! ¡Hala, lo ha matao! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Tagilo! ¡A ver, Dante! A ver, gentleman manjos. ¡Eeeeh! ¡Qué suerte, tío! ¡Se lo ha jugado el Dante Trump! El Dante Trump. Pero el Dante Trump ya ha llegado. El Polman Clan está muerto. Está ahí jodido. Y el Corvus, pues parece que también intenta volar, pero sus alas no funcionan. ¡Vamos, tranquilos, eh! ¡No, no me des por culo! ¡Cuidado que tengo que agarrar ahí en posición! ¡Es un pollo manco! ¡Hostia! Muerto. ¡Cojo, se lo ha jugado! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Mierda! Me he equivocado. Patinando. No, pero ¿puedes llegar por aquí, a la derecha? Tienes que hacerlo rápido. ¡No puedo! Tienes que pisar abajo. ¡Se os cae ahí! ¡Vas a morir! No se ha perdido, no. No he tenido ni idea. Lo va a pillar la hélice esa del medio y lo va a desplomar, lo va a desplomar. ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Qué macho! ¡Ah, lo pinchó! Lo pinchó. ¿Quién puso esa mierda ahí? Eh, ha hecho… Ha hecho un truco del asco, Té. Trampa. Ha hecho truco del asco, Té. Ha hecho… El truco del asco. Sí, sí. Esa planta me tiene loco, tío. A mí me tiene loco lo que he puesto yo. O sea, voy a quitarlo. Espérate. Espérate. Es que si no… No, claro. Es que si no, esto tiene de reencante. ¿Verdad? Es que eso tiene que caer. Esa planta tiene que meter hostias ahí. Esa planta tiene que meter alguna hostia. ¡Vamos, vamos! La titana me ha metió una ducha ahí arriba, sin que nadie se dé cuenta. Hombre, sin que se dé cuenta… Vamos. Tú te has dado cuenta. Sí. ¡Uy! ¡Uy! Joder, joder. Te lo juro. Yo creo que mi mando está mal configurado. Por eso, mi muñeco… ¡Hostia! Ahí arriba hay otro botón, eh. Joder, joder, joder. Hasta luego, Pol. ¡Méralo! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer, tío! Puto polvo. El camaleo es más fino, tío. ¿Qué dices, tío? Es imposible. La liada que nos ha pegado. La liada que nos ha pegado el cabrón… ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ah! No me lo puedo creer, tío. Venga, vete a la mierda. ¡Qué guapo! Dice, venga, Pol. La liada que nos ha metido el cabrón… ¿A que te remonto? ¡Uh, chaval! Vamos, vamos, vamos. ¡Uh, chaval! Otra plantita la vamos a poner aquí. Eh, ¿qué es eso? Ah, el moco ese, de color amarillo. Vale, salta. Prega tu travesa. Verás. Mira, mira el jardinero. La planta está amparada, eh. Te lo digo. ¡No! Lo voy a hacer otra vez, eh. Venga, venga, hazlo, hazlo. Sí, hazlo, hazlo. Me la juego. ¿Cómo me saca? Sí, sí, sí. Póngatela. ¡Oh! Venga, venga, Corbu. No, es fácil, es fácil. Es más fácil ahora que antes, tío. ¡Mierda! Es fácilísimo, tío. Vale. Esto habrá que... empeorarlo. Ahí. Voy a quitar el espionante y tal. ¿Qué has hecho? ¡Pam! Hostia, qué arco de reír, tío. Qué bueno ha sido. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, la galleta! ¿A quién te iba a llevar la galleta, Paul? Ya te iba la galleta. La gallina turuleta. Ha puesto un huevo. Un huele. ¡Hostia! Bueno, esto ya es imposible de subir aquí, ¿eh? No creas, ¿eh? Sí, sí, ya te digo yo que sí. ¡Hostia! ¡Hostia! Yo lo veo, yo todavía lo veo. ¡Factible! ¡Ey! ¡Uy, por! Yo no quiero mirar, ¿eh? No mires, yo tampoco voy a mirar ahora, porque esto es bastante peligroso. ¡Ah! ¡Para qué se ve ese botón, Paul Corbus! ¡No! Pulsalo a ver. Pulsalo a ver, hostia. ¡No! Y yo voy a llegar, ¿eh? ¡Ay, que me mata mi propia planta! ¡Ay, mi planta! ¡Ay, mi planta! ¡Para qué hace que me está dejando a mí! ¡Para qué haces a mí! ¡Cago en la hostia! ¡Cago en la hostia! ¿Ha muerto? ¡Ha muerto, no me jodas! He muerto con mi planta y mi cubo. ¡Hostia, pero! ¡Hostia! 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 ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Huy, huy, huy! ¡No! ¡Hala! Llega, llega. ¡Qué suerte, tío! ¡No llega, no llega, no llega! ¡Eh! ¡Eh, cabrón! ¡Oh! ¡Ha ganao! ¡He ganao! ¡Ha ganao, tío! ¡He ganao una partida al ultimate, tío! Espérate, a ver, que estoy entrenando. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡He ganao una partida al ultimate, tío! ¡Este es el momento más feliz de mi vida!